Dentro de la información, de este mundo de la información, pues hay piratas, piratillas y piratejos. En este caso vamos a hablar de los últimos, de un piratejo de tercera, de un tipo, pues eso, que está donde está, porque este país es así, los méritos no se valoran, si no se valoran, pues otro tipo de detalles. Mire lo que dice la siguiente noticia, dice, el mayor especulador del mundo, Soros, ha financiado con 250.000 euros al periódico de Preescolar, el diario.es. El especulador, Jos Soros, financió en tres años al diario.es, el periódico digital creado por Ignacio Escolar, por la ayuda del abogado de Puigdemont, Gonzalo Bollet, con 292.147.000 dólares, según los documentos de la contabilidad interna de Open Society, a las que ha tenido acceso que hay diario y reproduce en sus páginas. El primer pago fue materializado en 2014 por un importe de 126.000 dólares para un proyecto sobre el Observatorio de los Derechos Humanos en la frontera sur. Parte de ese dinero iba destinado a la campaña de acoso contra 16, atención a esto, amigos, porque hay que ser miserable, porque parte de ese dinero, para campaña de acoso contra 16 guardias civiles de Ceuta, que en el cumplimiento de su obligación habían impedido en 2014 la entrada ilegal de más de 200 inmigrantes negros a la ciudad autónoma por la frontera de la playa de Tarajal. En el asalto parecieron ahogados 15 ciudadanos africanos. Gonzalo Bollet, uno de los fundadores del diario, dirigido por Escolar, representaba a sí mismo a la acusación contra los funcionarios de seguridad del Estado por parte de la ONG Secesionista Catalana Observatorio DES, con sede en Barcelona, que también estaba financiada por el multimillonario Solos. Otras tres asociaciones humanitarias, CEA, Coordinadora de Barrios y Caminando Sin Fronteras, llevan varios años litigando contra los agentes de la Guardia Civil, a los que incriminan por el delito de homicidio y agresiones, con dinero del multimillonario judío y, además, otros filántropos internacionales de su órbita. Bollet fue el abogado del diario digital desde su fundación en el 2012 hasta su nombramiento como letrado del delincuente Puigdemont en 2017. Incluso llegó a ser designado por Juntos por Cataluña como número uno de la candidatura de los secesionistas catalanes al Parlamento Europeo, tras denegar la Junta Electoral la inclusión en la lista del expresidente catalán. Bueno, esto ya es más miserable, no se puede ser. O sea, esto ya pasa de castaño oscuro. Utilizar el dinero, podemos hablar casi del anticristo, del mayor peligro que tiene el mundo. Utilizar ese dinero para hacer campaña contra la Guardia Civil y, sobre todo, utilizarlo para condenar a unos señores que están haciendo un servicio público y defendiendo los intereses de todos los españoles. ¿Qué tipo de periodismo es este? Bueno, ya sabemos que Ignacio Escolar y su diario no es precisamente un echado de virtudes ni de principios morales y éticos y simplemente está al servicio de una agenda política, social y global como en este caso de Estapaoqui Diario. Es muy sorprendente que un personaje como Ignacio Escolar, que realmente, excepto ser hijo de Arsenio y salir en televisión española alguna que otra vez... Por cierto, Arsenio, una gran persona y un gran director, que fue de 20 minutos y un gran periodista. Hasta aquí hay que decirlo, que no tiene nada que ver con el hijo. Por supuesto. Por eso te decía que lo único que es ser hijo de y no haber hecho, la verdad, mucho más. De repente tiene uno de los diarios más potentes y de mayor difusión que hay en España, como es el diario y que es, de todas formas, sobre todo un arma ideológica brutal de la extrema izquierda porque te saca todo tipo de informaciones apoyando a la extrema izquierda y, por supuesto, la agenda globalista que marca precisamente Soros del que hemos hablado hasta ahora. Pero hay un hecho que es curioso con lo que está sucediendo en estos dos últimos años de pandemia y que es especialmente llamativo porque en su momento el diario, hace como tres o cuatro años, cinco o seis a lo sumo, sacaba informaciones contra las empresas farmacéuticas y ahora ya sabes que se ha convertido en un aliado absoluto de lo que estamos viviendo ahora. Sí, de la fórmula de Esterius o Belis. Exactamente. Y que todos conocemos. Ahora resulta que ha pasado de ser crítico a apoyar esa pócima, como tú estás diciendo, lo cual resulta bastante curioso y, lógicamente, eso solo puede tener que ver con que reciba órdenes de algún sitio, órdenes que, lógicamente, tienen que estar pagadas. A mí, realmente, me gusta que salga esta información, me gusta que se denuncie, pero la verdad, y me imagino que como te sucederá a ti, Jesús, a mí no me sorprende, la verdad.